En la acción y por tratarse de iniciativa de carácter orgánico, hacemos la votación de conjunto en los términos del texto publicado con las correcciones técnicas que han sido distribuidas. En esos términos comienza la votación con el carácter de orgánicos. Comienza la votación. Presente 343, todos ellos favorables, queda aprobada por unanimidad. Se enviará al Senado para su anterior tramitación. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión.